¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Walking Zombie 2! Así que vamos a destruir esto ¡Exacto! Mira Uno destruido Vale Vale Aunque vamos a ir un poco más a saco A ver, esto era la cubeta de agua Vale No había nada más por aquí Venga, entramos, cogemos el agua Apagamos el fuego, entramos Venga, me da igual que me hagan un poco de daño, la verdad He utilizado a una... a una zombie como escudo Venga Llenamos Oye, pues el agua se ve refrescante, hombre También con el fuego que tiene que hacer aquí Vale Porque, hombre, supuestamente... Claro, es decir, hay tres zonas donde puedo conseguir el trofeo Lo mismo En la zona de aquí me aparece el trofeo Lo mismo, ¿no? Uy, que me ha entrado el hipo Vale, eh... a ver Eh... mi arma, ¿dónde está mi arma? Necesito un arma Ahí está Venga No, tío, ¿por qué se me pone la munición avanzada, tío? Venga Ya que aquí nadie se atacan entre ellos Tengo que entrar yo aquí a masacrarlo Uh, que me ha disparado Ah, que tengo uno de mi espalda Madre mía Yo pensé que estaba tuyo más muerto que qué Vale, a ver Ojo al dato Aquí creo que había Vale, aquí estaba esto Si la contraseña no la tengo Y está por aquí Vale Vale, está ahí Todo dentro de lo normal Vale, ahora vamos a estar en este lado de aquí No, no Tengo que salir Porque recuerdo Hombre, todavía está ahí aquí Qué pata de parguelas, ¿no? Vale Recuerdo que por aquí había otra cosa de esta Otra Diana A la que disparar O quizás, ¿no? Bueno, vamos a entrar aquí A ver qué es lo que pasa Venga Venga, chiquitín Vale Vale, aquí tenemos el primero A ver Perdón A ver, sería 3 Me marca 0 Me marca 6 Vale Bueno, a lo mejor el 0 ese Yo creo que es como referencia Para que la gente Por si no sabe Números romanos Para que sepa Que dice Bueno, pues esto es 0 El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 Creo que será para eso Pero bueno Ah, sí, mira Esto Otro que hay aquí Vale, todo lo descubrí Porque me puse a hacer pruebas de munición Y... Y lo rompí Y luego estoy por ahí haciendo el cafre Y me di cuenta que se ve para algo Vale, aquí necesitaría el C4 Vale, que esto está vacío Vale, me voy a asegurar De que no hay nada más por ningún lado Que esto sería muy mío De tener algo aquí delante Y saltármelo Ah, míralo Aquí había otro Vale Vale, aquí no había también Para los explosivos Míralo Ya decía yo Ay, si es que mi memoria Vale, no No hay nada Vale, pues nada Vámonos al siguiente sitio Vale Aquí ahora se ha de entrar Dentro del propio castillo Vale, a ver No hay ninguna Diana Por ahí a la que disparar No, vale Pues nada Vamos a entrar Venga Acuérdeme, estándar Venga Tú y tu novia Los dos habéis caído al suelo Vale No hay por aquí ningún reloj No Vale Pero puede caer alguna Diana O puede caer explosivo Así que hay que tener el ojo Ultra Esto Esto todavía sigo sin entenderlo Ocho verde Estos colores todavía sigo sin entenderlos Tío Me refiero a donde se puede encontrar Todos los demás colores Porque siempre descubro Una cantidad de colores Pero No los encuentro todos Tío Vale Pues yo ya con esto Estoy más que servido Pero ¿Dónde vas tú? Venga, hombre Al suelo Mira Antes de ir por aquí A la izquierda Y hacer todo esto Vamos un momentito Al fondo Para que veáis Lo de las lucecitas Me pica la espalda Un montón ¿Dónde vienes tú corriendo? ¿Y tú? Madre mía Aquí he estado muy contento De verme Pero recordad que aquí también Había algunos colores O bueno, espérate Antes que nada Me voy a meter aquí Exacto Mira, a ver Es decir, me faltan dos días Nada más Bueno, mira Da igual Esto me sirve para buscar A ver si me ha explosivo Por aquí Hombre, por fin ¿Ves que no hay explosivos, no? Ah, no Pero hay un reloj Vale 2-0 Vale ¿No hay nada más por aquí? No ¿Me das o no me das? Ahí está No me das Vale Pues creo que por aquí Había otro código Lo que pasa es que No sé cómo Cogerlo Bueno, ¿cómo encontrarlo? A ver No Aquí no había otro código Me refiero de los de color Pues nada Vamos a las otras habitaciones Que en una se había un código Que tenía que hacer No, aquí ¿Aquí qué es lo que había? Ah, sí Mira, los seis blancos Mira Oye Mira, mira, mira Lo que me ha hecho Ah, vale Pues listo Es que no me acordaba Onde estaban todas Listo, listo Pues entonces Nada más me falta La de fuera Que está cercana a la torre Y ya está Aunque no me tengo Tengo un explosivo Tío No tengo dos Eso es un pequeño problema Porque no puedo entrar En la torre esa Pero bueno Es decir Que aquí tengo que encontrar Explosivos Sí o sí Es decir Aquí tengo que encontrar Explosivos Sí o sí A no ser que me haya dejado Una localización Por encontrar Por aquí no había una caja También de explosivos Tío Mira, nueve blancos Vale Nueve blancos Ah, mirad Aquí está Por favor Por favor Que haya aquí un explosivo Me cago en su puñita La madre Vale, vale Aunque no pase nada Porque Aquí en este fondo Está la otra Diana Vale Y esas de ahí Mira como van a reventar Vale, exacto Aquí atrás Estaba la otra Diana Vale Ya he abierto Aquí el sitio Pero claro Como no he encontrado Las dos municiones Solamente puedo colocar Una Exacto Necesito dos municiones Tío Necesito otra carga Otro par de explosivos Bueno, da igual Vamos a mirar Si en la caja Esa gorda Está ahí o no Ay, que me pica La pierna Ahí esto Creo que es A ver, a ver A ver Yo espero que esté aquí Si no me da un ataque Vamos Pero esto Pero 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 Y esto ¿Por qué no se ha abierto? Pero Y esto ¿Por qué no se ha abierto, tío? A ver A ver, no me estoy dejando nada ¿No? Pero por qué no se ha abierto ahora Si lo tengo todo en verde No me estoy dejando nada ¿No? Me acaba de Me acaba de dejar el culo rotísimo Me acaba de Pero No hace una idea Me acaba de dejar Rotísimo Hostia, pero 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 si Si tiene que destruir Todos los Pero si tiene que destruir Todos los chismes Esos, tío No entiendo Vamos a ver, vamos a ver Supuestamente Destruyendo todo eso Ya me daban Ah, vale Me faltaba esta habitación Para coger Uno de los últimos códigos Vale Aquí puede que haya Un explosivo Extra Míralo Tiene que haber aquí Otro explosivo No me jodas Ahí está el tío Vale Y ya de paso Vamos a abrir esto Vale Me cago en diez Tío Vale Perfecto Vale Sería Dos Vale Vale Ahora si podemos Entrar la torre Esa Aunque no sea En verdad Para que Entrara ahí En verdad Tampoco es que me haga falta Pero creo que lo mejor Habrá algún código Algo No sé Tío ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado Activar la palanquita Esa, tío? Vale Uno Cinco No, perdón Cuatro Vale Y Cinco Cinco verde Vale Vale Ya tenemos el código Vale Puede Puede A ver No hay nada más por aquí Puede que esté En el primer baúl Porque hay una Probabilidad Creo que hay una probabilidad O por lo menos lo que está leyendo en foro Que la gente decía que Que a mucha gente le ha tocado la primera ahí Que digo yo Hostia No jodas A ver Porque me acaba de dejar super Me acaba de dejar el culo rotísimo Eso de que no pueda yo No sé, tío Si he hecho todo lo Todo lo que me decía Estaba todo en verde Porque no me ha dejado 4062 Vale Desbloqueado Vale En el sitio diferente Vale Pero A ver A ver, tío No quiero Tener que meterme en internet A buscar exactamente Los códigos Y demás Quiero encontrarlo Por mi A mi manera Pero No sé yo Qué decirte, tío A ver Esto, tío Esto, por qué no Si De aquí abajo tendría que salir algo, tío ¿Por qué no me deja 9 blanco 8 verde 7 no se sabe Os lo voy a poner en azul 6 Blanco 5 verde Y ahora esto no se sabe Así que lo voy a poner Todo en azul A ver, tío Esto Vamos a ver Esto Vale Destruido Todas las dianas Por lo tanto Si yo pulsara este botón Se tendría Que abrir Esta zona de aquí Que está en otro color No entiendo A ver 9 blanco 8 verde 7 no se sabe 6 Blanco 5 verde No entiendo No entiendo Esto No entiendo Y blanco A ver si esto es No entiendo Esto, tío Es que no entiendo esto, tío Supuestamente destruyendo todo la tal Aquí había una cajita O bueno, sale algo que me indica Si he ganado el trofeo o no Claro, aquí hay otra caja, pero Pero esto Pero esto no lo entiendo, tío No entiendo exactamente Esto, tío A ver, sería A ver si esto sirve simétrico No creo yo que haya que meter el código ese ahí No creo, ¿no? Vale, a ver, un momentito Quiero comprar una cosa Si existe azul sería blanco, verde, azul Blanco, verde Exacto, blanco, verde Esto tendría que ser azul Blanco, verde, azul Me cago en 10, tío Claro, porque digo, aquí hay un patrón Puede ser 7, 8 A ver Me cago en su puñetera madre, tío A ver si suena la flota Pero vamos Pues en mi mente estaba En mi mente estaba Que iba a conseguir Lograrlo, tío Digo, en serio En mi cabeza estaba Que iba a llegar Iba a hacer así Pla Y que digo, bueno Si allí no me sale Aquí me podría Bueno Muy mala suerte, ¿no? Pero digo, bueno Podría salirme aquí Pero es que no me da ni la opción, tío Y claro Yo no fue en el que estuve Mirando ¿Vale? También es cierto Que solamente hablaba De dos localizaciones Hablaba de aquella Y de esta Claro No decía nada de esto Ni de este código de color Ni de esto Es decir, no decía La tercera caja No, siempre hablaban Hay dos cajas Eh... ¿Qué es lo que decía? Decía Las probabilidades de que había Quinto tocar a una en otra Y eso decía Que más o menos Destruyendo las cosas Y haciendo del código Decía Mirar siempre el de allí Por si las moscas Por lo que pueda pasar Porque a lo mejor allí Tiene Porque a mucha gente Le sale en el de allí Pero A ver, a ver, a ver Si es que hay algo oculto, tío Yo me lo estoy perdiendo Pero claro Eh... Claro En todos los sitios Que he mirado Bueno, las movidas Estas de Steam y demás No pone nada De que hubiese Tres cofres Pero claro Yo diciendo Bueno, será La actualización que sacaron Para poner la bomba difícil Y operamos Que no será Tampoco Ultra y mega difícil Pero no lo consigo entender, tío Estoy viendo los libros A ver si es que hay algo En el techo no hay nada, ¿no? Bueno, pues Los voy a dejar aquí A ver Que es lo que me está fallando Aquí, macho Yo no tengo ni para joder Idea de lo que puede ser Esto supuestamente Es que, claro Ahora yo no sé Si es que esto se ha bugueado O hay algo más Que tengo que hacer Pero claro Supuestamente es Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Y cinco A ver Blanco, verde No creo yo Que haya que hacer Algo así, ¿no? Me cago en la hostia, tío A ver Y si ponemos el El tres Me cago en la hostia Pues lo voy a dejar aquí Porque ahora mismo Estoy perdidísimo Me acaba de dejar El culo roto Mi idea era Bueno, llego Miro allí Allí seguramente Si no me toca Si tengo la más suerte De que no me toque Pah Vengo aquí Con la diana destruida Y hago así Pah Y me va a tocar Pero ve Acabo de ver que no Y esto me parece Que no se puede De no más Pues estoy En el mismo El triple mega Pero bueno Lo voy a dejar aquí Voy a hacer un poco Más de investigación Y a ver Que es lo que Con el gusto Que voy a contar En el próximo vídeo Es que Así que nada Hasta luego